Field Trip to Costa Rica, la provincia de Alajuela, Parque Nacional Volcán Arenal. El Parque Nacional Volcán Arenal abarca aproximadamente 30,000 acres de territorio protegido donde se elevan los volcanes Arenal y Chato. Dentro del parque hay cuatro hábitats distintos que brindan 500 especies de pájaros, tres tipos de monos y varios tipos de gatos silvestres. Este estrato volcán es el más activo de Costa Rica, aunque los científicos dicen que está en un periodo de reposo. Se formó hace 7,000 años y tiene 5,437 pies de altura. Desde los senderos del parque se ven pruebas de erupciones anteriores, sobre todo la de 1968 que destruyó los pueblos vecinos. En el centro del parque hay un lago grande con una presa hidroeléctrica. ¿ ECONAS DE CUDA? Gracias.